Traigo un equipo armado, representando mexicanos Traigo un equipo armado, representando mexicanos Olor a plomo a diario, pasando por el vecindario Olor a plomo a diario, pasando por el vecindario La calle está caliente, muchos delincuentes El olor a llanto lo tengo bien presente La sangre te salpica, ella te desliza Con un cigarro en mano, mi mundo se me olvida Hey María, me tienes loco, loco, loco Siempre a tu antojo Hey María, me tienes loco, loco, loco Siempre a tu antojo Ya vimos en realidad, quien te vende por un tabaco Una oportunidad pa' representar el barco Si fuera ocasional, pintaría fuera del marco Ahora busco lograrlo, sin brincar el charco El ritmo que manejo les parece inoportuno Y pa' letras que yo escribo, las suyas mi desayuno Para sumar de mierda, dice ya su rey Neptuno Me sale más fluido que a las pusis que me uno En el juego del miedo no es bueno aclimatarse Si a todos prende fuego, ¿qué les causará matarse? La enfermedad del juego es algo que va a quemarme Porque miro fantasmas y lo olvido cual Alzheimer Traigo un equipo armado Representando mexicanos Traigo un equipo armado Representando mexicanos Olor a plomo a diario Pasando por el vecindario Olor a plomo a diario Pasando por el vecindario Es el de Opa, YL, bitch Tengo un récord, mija Un equipo armado Representando mexicanos Un equipo armado Representando mexicanos Olor a plomo a plomo Yo no sé cómo, cómo Pero de tono el tono en la canción No entorno a esto Me testigo yo que no me complico Cuando tengo que hacerlo En corto me aplico En la calle vive raro No todo es el paro No entienden de qué hablo No es jungla, es un establo Soy el suelo, un bocado Me lo acabe todo Acepta que es mi año No le busques el modo Tranquilos Que nos dejen el trabajo Nosotros aquí si cargamos la bandera Le demostro a todos de lo que soy capaz A mí ponme lo que quieras Soy lo honjado del mar Y lo húmedo del que tiene mi tierra Si la muerte es divina La vida es una perra Olor a plomo a diario Pasando por el vecindario Olor a plomo a diario Pasando por el vecindario Am According La vida es una perra